muy buenas a todos estamos aquí en otro vídeo para el canal bueno si y en el vídeo del día hoy voy a explicar de qué se va a tratar este canal bueno básicamente vamos a hacer de todo vamos a hacer blogs, unboxing, gameplays, retos más que todo retos qué otra cosa podríamos hacer ah ya sé sí vamos a hacer ASMR bueno sí básicamente este canal se va a tratar de todo vamos a hacer de todo lo que se nos ocurra también si quieren que haga algún vídeo o algún reto déjenlo en la caja de comentarios recuerden suscribirse activar la campanita para que youtube les avise cada vez que vaya a subir un vídeo bueno y sin más nos vemos en un próximo vídeo